¿Qué significa la teología latinoamericana? La teología latinoamericana es decir que una persona escriba teología en San José de Costa Rica no significa que sea una teología latinoamericana y en una de esas escribe una teología europea o una teología norteamericana y la escribe acá porque está acá, pero no tiene nada particularmente latinoamericano en esta teología. Ni siquiera la teología que escriban latinoamericanos, porque un latinoamericano puede escribir teología sin pensar para nada en el contexto en el cual escribe esa teología. Y eso es lo que ha ocurrido en América Latina la mayor parte de la historia, que se ha reproducido teología de afuera, en una pelea norteamericana, etc., en América Latina. Pero eso no ha sido realmente teología latinoamericana. Yo creo que para hablar de teología latinoamericana en la historia nuestra, tenemos que hablar de dos cosas, ¿no es cierto? O de tres momentos, ¿no es cierto? Ha habido en la historia de las iglesias latinoamericanas algunos intentos de pensar teológicamente la situación en la que se vivía, las realidades en las que se vivía. Algunos intentos muy pequeños, pero que hay que recordarlos porque son significativos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, pensando en la historia, lo que ocurrió con algunos de los primeros misioneros católicos en estas tierras, ¿no es cierto? Bartolomé de las Casas es el ejemplo más conocido. Pero hay unos cuantos más, que uno podría nombrar, que entendieron que estamos acá en América Latina, estamos en esta tierra de las Indias. Entonces, estamos acá, estamos viviendo una situación y vamos a tratar de relacionarnos con esa situación como cristianos. Hay una teología, podemos llamar una teología profética que aparece en América Latina en el tiempo de la conquista, pero después mayormente desaparece, ¿no es cierto? Porque es la teología traída por el catolicismo español la que se introduce aquí. En el protestantismo, que viene hace un siglo y medio aproximadamente, en América Latina, también la mayor parte del protestantismo simplemente reproduce la teología mayormente anglosajona, porque viene de misioneros que vienen del mundo anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. Y las colonias protestantes que vienen de reproducir la teología de su origen, luterana, alemana, o reformada, holandesa, o lo que sea. Y sin embargo, hay algunos misioneros, misioneros extranjeros, que intentan pensar la situación latinoamericana, especialmente en términos de la cultura que encuentran, la cultura hispanoamericana que encuentran, o en función de las manifestaciones religiosas. El nombre más interesante allí, si uno quisiera alguna vez empezar a ver los primeros intentos de la teología protestante latinoamericana, evidentemente es la obra de Juan Macay, ¿no es cierto? La otra América hispana, el otro Cristo español, aunque él lo liga mucho a la tradición española, pero intento de entender la cultura latinoamericana, su vivencia religiosa, en interpretarla. O, nuestro misionero está muy cerca de Macay, Talley Rycroft, religión y fe, en América Latina, por ejemplo, donde él trata de interpretar qué es lo que ha pasado religiosamente en América Latina, y de mirarlo críticamente, desde un punto de vista protestante. Ahora, digo, estas son cosas que uno tiene que hacer un esfuerzo para encontrarlas. Hay más, hay más, pero tiene que hacer un esfuerzo para encontrarlas. El intento de pensar teológicamente desde la situación latinoamericana es una cosa relativamente nueva, que aparece, yo diría, mayormente desde el fin de la década del 50, especialmente de la década del 60. Y cuando uno habla hoy de teología latinoamericana, está hablando fundamentalmente de esto que empieza, como digo, en la década del 50 y que empieza a florecer, yo diría, en la década del 60. Curiosamente, empieza en varios lugares de la vida religiosa, de la vida cristiana latinoamericana. Empieza en el protestantismo, ¿cierto? Cuando, en el protestantismo latinoamericano, como consecuencia de las conferencias evangélicas latinoamericanas, desde Buenos Aires en el 49, luego en Lima, etc., hay algunos intentos de interpretar la situación latinoamericana y pensar en el mensaje que las iglesias evangélicas tienen frente a la situación latinoamericana. Eso significó pensar, sin duda, que ya lo habían hecho misioneros anteriormente, pensar en las condiciones de América Latina. Condiciones culturales, condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones religiosas. Y preguntarse cómo responde la iglesia evangelista a eso. Si ustedes empiezan a leer, por ejemplo, la conferencia evangélica latinoamericana del 49 en Buenos Aires, que todavía tiene una gran influencia extranjera, ¿no es cierto? Pero ya van a ver cómo una persona como un obispo, un metodista brasileño, que estaba trabajando en la Argentina, Santo Huberto Barbieri, empieza a pensar en qué corrientes culturales, en la cultura latinoamericana, tienen algún contenido religioso que hay que interpretar ahora y adecuar nuestro mensaje a todo eso. Se habla de problemas de cultura, de educación, etc., pero también, en algún sentido, de problemas sociales, económicos. Eso es más fuerte todavía en la conferencia de Lima. Y se gestan a partir de... Estoy haciendo un poquito de historia porque yo lo que quiero evitar es pensar que era... Que ustedes piensen que en algún momento cayó del cielo una teología latinoamericana o surgieron así como por generación espontánea algunos teólogos que de pronto inventaron una teología latinoamericana. Las cosas no pasan así en la historia y no pasan así en la historia. Por eso me parece que es importante mirar un poquitito este trasfondo, ¿no es cierto? Por así, por la década de los 60 empezaron también con influencia ecuménica que venía desde el movimiento ecuménico a nivel mundial, movimientos en América Latina. Es como el movimiento de iglesia y sociedad, que se fundó casi en el 61 también, y también en Perú, ¿no es cierto? Muchas cosas que recibimos en Perú, o que se ocurrieron en Perú, por lo menos. En el 61 también, con el intento de ver cómo las iglesias respondían al desafío de la necesidad de desarrollo en la vida de las sociedades latinoamericanas. Cómo se comportaba la iglesia en lugares de crecientes cambios sociales y de necesidad de desarrollo a nivel económico, a nivel social, a nivel político, etc. Y allí empezó también a generarse una discusión, una conversación teológica. Un misionero norteamericano que trabajaba en Brasil, Ricardo Scholl, con influencias de teología europea particularmente, planteó la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en la historia de América Latina? Es una pregunta muy calvinista, ¿cierto? Porque en el calvinismo, en la iglesia de la doctrina reformada, la soberanía de Dios en el mundo es muy importante. Una soberanía que no se manifiesta solamente en la soberanía de Dios en la iglesia, sino en el mundo entero, en la historia. Dios es Señor de la historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en la historia de los pueblos latinoamericanos? ¿Cómo discernir la presencia de la obra creadora y redentora de Dios en la vida de otros pueblos? ¿Y cómo responder, como comunidad cristiana, digamos, ponernos en la misma onda de lo que está haciendo Dios en la historia? Y Dick Scholl decía, Dios está en la historia tratando de humanizar una sociedad que a través de la explotación, de la marginación de pueblos, de personas, de un orden social injusto, de un orden económico tiránico, son deshumanizadas. Dios está tratando de humanizarla y en muchos de los movimientos sociales, políticos, etc., del continente, podemos ver a Dios obrando para humanizar la vida del hombre, de la mujer, en las leyes de la vida. Esto informa...